Desde hace un tiempo hablar de terrorismo es pensar en la amenaza global del yihadismo, pero durante décadas en España decir terrorismo era hablar de ETA. Hace ya seis años que la banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada. Fue el 20 de octubre de 2011. El anuncio llegó después de 43 años de lucha contra la banda armada, que dejó más de 800 víctimas mortales en los cerca de 2.500 actos terroristas que cometió. Hoy nos acompaña el coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, Manuel Sánchez. Muy buenos días. Uno de los responsables durante 25 años, si no me equivoco, de esa lucha contra ETA. Y uno de los autores de este libro que tengo aquí, Sangre, sudor y paz, la Guardia Civil contra ETA. En la contraportada de este libro se dice, este no es un libro neutral y tampoco lo es el relato que contiene. ¿Por qué se hace esa indicación? Bueno, porque hemos preferido que el lector, antes de empezar, sepa que se va a encontrar con una versión de una parte. Que no sea neutral no significa que no sea veraz. De hecho, ahí lo hemos mirado con lupa porque sabíamos que se va a mirar también por los malos. Y digo por los malos porque aquí ha sido una historia de buenos y malos. Que lo iban a mirar a ver si había algún fallo. Que no sea neutral no significa que sea veraz. Y es una obra que contiene datos que son todos irrefutables. ¿Cabe la neutralidad ante ETA? No, no cabe la neutralidad, pero a la hora de escribir un libro, casi un libro de historia, no podemos permitirnos que tenga fallos o que tenga deficiencias o que sea no neutral. Este libro está firmado por Lorenzo Silva, que es escritor, autor de varias novelas, algunas de ellas dedicadas a la Guardia Civil. Y también por Gonzalo Araluce, que es periodista y reportero. Y, por supuesto, por su aportación. ¿Cómo se repartieron el trabajo? Bueno, nosotros, yo estuve trabajando con un equipo durante cuatro años, recopilamos toda la información, hicimos una obra enciclopédica que se llama Historia de un desafío, que son dos tomos grandes. Y a partir de ahí quisimos acercar esa obra al gran público. Entonces, bueno, pues contactamos con los autores y quisimos darle la visión de un periodista y la visión de un escritor y la visión de un profesional para hacer un libro ágil que llegue al gran público, que sea un libro de historia, pero que tenga fácil lectura y fácil acceso para todos. De ahí la mezcla esa que hicimos. Se relata, de hecho, la lucha contra ETA a lo largo de la historia, de los 43 años que estuvo operando esta banda. Usted ha luchado durante 25 años contra ETA. ¿A qué conclusión ha llegado después de este libro, después de Sangre, Sudor y Paz? Hombre, este libro tiene, digamos, dos hitos que yo diría. Describimos la historia de la lucha contra ETA durante todo ese tiempo, cómo al principio no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y cómo al final llegamos a saber de ellos más que ellos. Y luego tiene una segunda parte, que son muchos testimonios de los verdaderos autores del libro y de la historia de la lucha contra ETA, que son fundamentalmente las guerrillas civiles y son tanto las víctimas como los investigadores. Cuando uno lee todo el libro, se da cuenta, hoy en día, lo que España sufrió, a lo que se tuvo que enfrentar y cómo en España superamos un problema que era tremendo. ¿De alguna manera es una forma de saldar cuentas con la historia? Absolutamente. Lo que hemos preferido, lo que hemos pretendido, y es un poco el objetivo primero del libro, es que esa historia que mucha gente ya se ha olvidado, que mucha gente quiere recordar, que mucha gente voluntariamente quiere pasar página, había que ponerla en su sitio, ahora que todavía los autores directos y los protagonistas podemos hacerlo. Hemos pretendido que se sepa lo que ocurrió en España durante 50 años. Sería casi un libro de obligada lectura para mucha gente. El viernes pasado, precisamente, se cumplieron 6 años del cese de la actividad armada de la banda terrorista, pero todavía quedan cosas. Por ejemplo, la disolución de la banda. ¿Cuándo piensa usted que podrá llegar? Bueno, la disolución de la banda a nosotros no nos preocupa. No nos preocupa porque la banda hoy en día no es nada. Son tres siglas que sacan a pasear de vez en cuando en algún comunicado. La banda hoy en día no es nada, no existe. No hay gente, no hay armas, no hay voluntad, no hay apoyo, no hay nada. La disolución es algo simbólico que llegará cuando llegue, y si no llega tampoco pasa nada. El grapo no se disolvió y nadie sabe lo que es el grapo, y hace años que dejó de matar. Deberían hacerlo, pues para tener, yo diría, un final digno, si se le puede permitir esa palabra a los terroristas, pero no nos preocupa esta historia. Hablábamos más de 800 víctimas mortales. La cifra baila, según el organismo o la institución que la diga, pero en torno a 850 víctimas mortales, más de 2.500 acciones terroristas. El 23% de los atentados, de los asesinatos, no están resueltos todavía. ¿Se llegará a resolver? Es muy complicado, porque la mayoría de los que no están resueltos son los de las primeras épocas, los años finales de los 70, 80, donde era imposible. Era imposible porque prácticamente a los guardias civiles nos daba tiempo a hacer la reseña del atentado y a ir corriendo a otro, porque había varios atentados por día. Eso será muy difícil, salvo que los terroristas colaboren y también lo cuenten, que igual deberían hacerlo si su intención es reinsertarse en la vida civil. Y como usted también ha dicho, resarcir la memoria de las víctimas, muchas de ellas guardias civiles, pero también ciudadanos anónimos, policías nacionales, políticos. ¿Qué es de lo que más se siente orgulloso de su labor en la lucha contra ETA? Al final, durante 25 años tienes de todo, buenos momentos, malos momentos. Los buenos son aquellos donde tu trabajo ha salvado vidas, pero no ha salvado vidas en sentido abstracto, ha salvado vidas con nombres y apellidos. Y unas cuantas de esas hay. Eso obligatoriamente te reconforta y ve que tu trabajo ha servido para algo. ¿Y qué ha sido lo más duro? Lo más duro, pues lo contrario, enfrentarte a un muerto, a recoger un compañero que ha fallecido y el momento de encontrarse la familia que venía de algún lugar de España, que venía y se enfrentaba a la imagen de ver a su ser querido tumbado en una camilla y ya sin vida. Estamos ya a punto de terminar. Todo lo que se ha aprendido en esa lucha contra ETA va a servir para luchar contra el yihadismo. Sí, absolutamente. De hecho, la mayoría de mis compañeros, antiguos compañeros que han trabajado conmigo, hoy en día se han reconvertido y están trabajando en la lucha contra el yihadismo. Si en España la Guardia y la Policía tienen el nivel que tienen hoy en día para enfrentarse al yihadismo, es por la experiencia acumulada en 50 años de lucha contra ETA. Para finalizar, ETA nació para reivindicar y para lograr la independencia de Euskadi, de Euskal Herria. ¿Piensa que en Cataluña, con todo lo que está pasando en esta época, podría surgir un grupo armado como ETA? Hombre, yo quiero creer que no. En Cataluña ya hubo algo parecido, Terra Llure. Yo quiero creer que no, porque si hay algo que hemos aprendido en España, o que deberíamos todo el mundo aprender y tener noción, es que ningún terrorismo ha servido para nada. Y el ejemplo de ETA se ha visto. 50 años, 800 muertos, mucho dolor, y al final están donde estaban en el año 78. Yo creo que si alguien quiere aprender y tomar nota, no debería embarcarse en aventuras que no le van a llevar a ningún sitio. Manuel Sánchez, coronel de la Guardia Civil, jefe de la Unidad Central Operativa de la UCO, y uno de los autores de este libro, Sangre, Sudor y Paz, la guerra civil contra ETA. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Enhorabuena por toda la labor que han hecho durante todos estos años, y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.